hoy quiero compartir con ustedes información relacionada con las vacunas pero antes de ello quiero darles a conocer qué es una vacuna es una suspensión de microorganismos que pueden ser vivos o pueden ser muertos que una vez entra a nuestro cuerpo produce una respuesta inmunológica o respuesta inmune esta respuesta que produce en nuestro cuerpo que nos defendamos ante determinada enfermedad las vacunas tienen como objetivo salvar millones de vidas en todo el mundo actúan defendiéndonos contra varias enfermedades a personas de todas las edades con enfoque en los niños quienes son los más propensos de morir por enfermedades para las cuales ya hay vacunas las vacunas son seguras y totalmente gratis pueden prevenir la fiebre amarilla la poliomielitis la varicela el neumococo el rotavirus las meningitis el tétanos la disteria el sarampión la tosferina la parotiditis virus del papiloma humano podemos prevenir la hepatitis b y la hepatitis a la influencia viral o también llamada gripa la rabia humana a las vacunas hay que ir ocho veces al nacer y cuando cumple los dos meses al cumplir cuatro seis y siete meses al año al año y medio y a los cinco años que vacunas aplicamos a los recién nacidos aplicamos la vacuna bcg y la hepatitis b que vacunas aplicamos a los dos meses de edad la venta valente la polio neumococo y rotavirus a los cuatro meses aplicamos las mismas venta valente neumococo rotavirus y polio a los seis meses aplicamos la venta valente la polio y la influenza a los siete meses sólo influenza al año y medio que aplicamos la vacuna contra la varicela contra el sarampión papera rubeola la hepatitis a y neumococo a los 18 meses aplicamos la fiebre amarilla aplicamos un refuerzo de dpt y polio y a los cinco años terminamos el esquema de los niños con dpt polio refuerzo de varicela y refuerzo de triple viral como podemos prevenir el COVID-19 una de las estrategias más eficaces es el lavado de manos debemos manejar el distanciamiento social el uso de mascarillas o tapabocas debemos evitar lugares concurridos con mucho o con mucha gente debemos evitar tocarnos la nariz la boca y los ojos el servicio de vacunación se brinda martes a viernes de 7 a 12 y de 1 a 5 pm el sábado trabajamos de 7 a 1 de la tarde entre todos podemos humanizar